Pues mire, lo que sí me parece es que los que estamos afiliados en el PAN somos militantes auténticos, surgidos de procesos de afiliación muy claros, a veces incluso muy complejos y complicados, que se han venido modificando. Yo creo que el padrón del PAN es un padrón muy real en ese sentido. Sí, con todo respeto, me parece que los padrones de otros partidos tienen muchas dudas en función de cómo se afilian y cómo tienen registrados a la gente. No son padrones, desde mi punto de vista, confiables en la mayoría de los casos. Además, hay que tener en cuenta que el PAN acaba de terminar un proceso de reafiliación en donde se intentó ahí, digamos, depurar precisamente mucha gente que pudiera haber estado registrada, pues no sé, bajo procedimientos que no eran muy claros y que en eso provoca que efectivamente el padrón del PAN en este momento sea mucho menor a lo que antes fue, pero aún así creo que es uno de los padrones más transparentes, más claros y más auténticos. Bueno, yo creo que de hecho el prestigio de los partidos se ha venido perdiendo en los últimos años, en términos generales. La gente confía cada vez menos en los partidos. Me parece que las candidaturas ciudadanas pueden ser una alternativa social importante. Habrá que verlas cómo operan y cómo funcionan. En otros países han tenido ya una operación muy larga, no siempre contrapesando a los partidos como tales, pero me parece que en México es un experimento y una experiencia que puede ser interesante. Habrá que verla ya en los hechos.